JV NINTERNASIONAL Ay, vámonos pa' Miami, tú sabes, por la playa a ponernos rulay, a ponernos rulay. Pásame la neverita que es de cerveza, con mucho hielo la voy a llenar. Porque hace calor, mami, quítate la ropa, que en bikini tú te ves mucho, ves mejor. Y con un cigarro que da risa, Mari, la pasamos mejor. Así que mami, no le pares que no vamos en un viaje, yo soy tu boy y tú mi yale. No le pares, no le pares. Así que mami, no le pares que no vamos en un viaje, yo soy tu boy y tú mi yale. No le pares, no le pares. JP Miami Yo soy JP Las mujeres me quieren a mí Porque solo te quieren muy feliz Yo soy JP Yo soy JP Las mujeres me quieren a mí Porque solo te quieren muy feliz Yo soy JP Yo soy JP Yo soy JP Ay, vámonos pa' Miami Tú sabes, por la playa a ponernos rulay, a ponernos rulay. Pásame la neverita que de cerveza, con mucho hielo, la voy a llenar. Porque hace calor, mami, quítate la ropa, que en bikini tú te ves mucho, ves mejor. Y con un cigarro que da risa, mami, la pasamos mejor. Así que mami, no le pares que no vamos en un viaje, yo soy tu boy y tú mi yale. No le pares, no le pares, no le pares, así que mami, no le pares que no vamos en un viaje, yo soy tu boy y tú mi yale. No le pares, no le pares. No le pares, no le pares, así que mami, no le pares. No le pares, así que mami, no le pares, así que mami, no le pares. No le pares, así que mami, no le pares, así que mami, no le pares. Gracias.